Andale pues, un saludazo a todas las muchachonas hermosas Para Rosy Sánchez, le mandamos un saludazo que cumpleaños Para Miriam también, Miriam Beltrán me parece que se llama Saludazo, andale pues pariente, una canción para todas las muchachonas hermosas Me hace falta compa Nacho, que le parece Dice pariente, suénele más o menos Para todas las muchachonas hermosas, porque aquí no hay nada fea compa Ahí se va, grandota, y arriba, fundiacán, Sinaloa ¡Eso! Saludos para Erick Ramos y José Ándale pues, saludazo, pariente ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te doy, en donde lo has dejado Es que a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar Pues te llevas de todo Lo llevo todo la muchacha Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida ¡Suélele, compa Nacho! ¡Suéle, compa! ¡Suéle, compa! ¡Y arriba los muchachonas, oigan! ¡Eso, compa! ¡Eso, chiquitilla! ¡Viva los muchachonas, hermanos! Intentaré esta vez la forma de vivir Vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú Como la madre a un niño Devuélveme el amor, devuélveme el amor, devuélveme el amor Devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida ¡Ay, chiquitita! ¿Dónde andas, corazón? ¡Que no te miro! ¡Qué parecita! ¡Andrés, pues se quedó! ¡Que siguen los aplausos!